Esto es un mensaje para todos aquellos que sabéis la verdad, todos los que realmente sabéis quién y cómo nos controlan, y deciros que pienso que es el momento de actuar, de cambiar nuestra realidad. Y los que me conocéis por haber visto los vídeos, ya sabéis que mi ser opta por la paz, por la no violencia. Y por eso hago este vídeo, porque nos enfrentamos a un panorama actual bastante complejo, donde estos sujetos han creado esta obra de arte, en la que la gente los está aplaudiendo todos los días. Porque esa es la obra de arte, la sumisión total que han conseguido, haciéndoles partícipes de esta masacre. Donde parece que les da igual la cantidad de personas que se han llevado por delante con este virus. Y que les da igual también la cantidad de pensiones que se han ahorrado, que eso es una cosa que las personas que se han visto afectadas deberían de reclamar. En fin, también les da igual el estar pagando una seguridad social para nada, para que a la hora de la verdad se demuestre lo que es, que es basura, y que los políticos bien que van a la sanidad privada. Les da igual dónde van a ir a parar los 200.000 millones de euros. También les da igual que su vicepresidente comunista esté disfrutando este confinamiento en su pedazo de chalet, demostrando lo títere y sinvergüenza que es. Donde la mayoría de todos nosotros estamos en pisos de una media de 60 metros cuadrados. También les da igual que cuando el virus estaba fluyendo a sus anchas, estos hicieron todo lo posible para seguir con su manifestación feminista y extender el virus. Les da igual que hayan hecho y estén haciendo lo que quieren durante el estado de alarma. Aplicando decretos ilegales, donde se han inflado a poner multas. Donde por supuesto la mayoría de ellas son ilegales. Y donde la policía, guardia civil y demás miembros del gremio han demostrado para qué realmente están. Y no es para protegernos como andan diciendo, sino para controlarnos y para pegarnos palizas. En fin, a las personas les da igual todo eso. Y muchas más cosas que han hecho, por supuesto. Demostrando eso, que son personas. Que como bien dice en latín, significa máscara usada por un actor. Y es lo que es la gente, actores interpretando un papel determinado, sin llegar a conocerse realmente. Por eso los actores en general son tan fáciles de controlar. Les cuesta todavía más llegar a su verdadera persona, debido a que siempre están interpretando diferentes personalidades. Y por eso Bruce Lee ante todo siempre recalcaba que era ser humano. Porque eso realmente es lo que quieren que olvidemos. Porque eso es lo más grande y poderoso que tenemos. Nuestro derecho como ser humano. Eso nada ni nadie puede tirarlo para atrás. No hay ley, ni decreto, ni nada que se inventen para que ellos estén por encima de lo que realmente somos. Que somos conciencia. Y creo que esa es la mejor baza que tenemos. Está claro que es difícil, pero si todos somos uno, podría funcionar. El hecho de reclamar nuestro derecho como seres humanos. Y sobre todo si no albergamos miedo en nuestros seres. Lo otro es seguir dejando que nos pisoten. Como dije en el vídeo anterior, esto es una prueba en nuestro camino. Porque si no hacemos algo nosotros, ¿quién esperáis que lo haga? ¿Un tipo guay tipo Iron Man o extraterrestres o entes superiores como he oído en varios vídeos? No lo creo la verdad. Porque todo trata de aprendizaje y autoconocimiento. Nadie puede salvarte excepto tú mismo. Esto es como cuando la familia de un drogadito se empeñan en que cambie y por mucho que hagan, por mucho que lo encierren en algún centro de desintoxicación o lo que sea, el drogadito solo se recuperará cuando él lo decida. Cuando él quiera. Cuando comprenda que tiene un problema. Así que hago el vídeo este para que miréis el tema del derecho humano. Y a ver si entre todos podemos llegar a una solución. Mediante la paz por supuesto. Porque ese es el objetivo. No actuar mediante la violencia, que es lo que realmente ellos quieren. Eso ya lo sabemos. También deciros que esto es un pensamiento y debido a los pensamientos budistas que albergo. Me veo en la obligación de recalcarlo y que no os dejéis guiar por eso. Yo os comparto mi punto de vista y de ahí extraís lo que más os convenzca. Y por eso cada vez me cuesta más hacer los vídeos, ya que soy consciente de que cada palabra tiene poder de influencia. Y comprendo que el camino de la existencia del despertar es muy complejo. Y que cada cual tiene que encontrarse a sí mismo. Por eso es esencial comprender eso. No tener ningún camino como camino. Y emprender el tuyo mismo. Lo que me hace llegar a la conclusión de que de momento este es mi camino. Compartir mis pensamientos aquí y deciros que por mucho que la existencia sea complicada y estos tipos empeñen en que sea todavía más. Cuando lo comprendes todo realmente te das cuenta de que la existencia es maravillosa. Como dijo Buda, si puedes apreciar el milagro que encierra una sola flor, tu vida cambiará por completo. Un saludo y nos vemos en siguientes vídeos. Gracias. 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 Gracias.